Ay, pinche trepida de mierda wey, tengo la cama toda extendida, brother, lo sé, ahí está mi colcha de Pikachu, de Pikachu, motherfuckers. Bueno, señores, estos días no he estado jugando mucho Mortal Kombat, de hecho, creo que las últimas dos semanas no he subido nada de Mortal Kombat, dirán, ¿What's up? Ya te aburriste de Mortal Kombat, ya no lo quieres subir a tu canal porque estás subiendo Battlefield 1 y Battlegrounds, no, señores, no es porque estás subiendo un nuevo contenido de canal, simple y sencillamente no podía jugar al momento de meterme en una partida y querer grabar, me sacaba la partida automáticamente, se cargaba la mitad de la partida y automáticamente ¡Pum! Se me cerraba el juego. Estuve buscando alguna solución en WhatsApp, te les da ese problema y la única solución que creo que he encontrado es borrar el juego y volverlo a instalar. Entonces cuando haces esto en Windows 10, en PC, pues obviamente se te reinicia todo y prácticamente te pone una nueva cuenta, ¿no? Te pone una nueva cuenta y me metí a jugar una partida de online con otras personas y me di cuenta de que hay mucha gente que realmente es buena en nivel 1, entonces me salí de esa partida porque dije, bueno, si puedo jugar creo que ya solucioné el problema de que no podía jugar y voy a jugar, pues obviamente una partidita yo con nivel 100 que tengo en mi cuenta normal, voy a meterme a jugar con niveles, pues bajos, nivel 1, nivel 2, con primerizos en el juego. Entonces vamos a hacer este pequeño videíto de Mortal Kombat que la verdad es que espero que nos vaya bien, espero que no me cochen, güey, con nivel 1, que supone que ya tengo experiencia, así que venga, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a empezar, güey, ya tenemos aquí la partida, está un poco empezada, estamos todos contra todos, obviamente traigo la primera arma, traigo todo lo primerizo, güey, no tengo nada modificado, creo que soy nivel 1, no me acuerdo que nivel soy, la verdad, para que me voy a mentir, no sé, güey, la verdad, no sé, la primera vez que juego, güey, la otra partida que juego, ahorita que les digo, me salí para poder grabar y poder decir que es mi primera partida. Bueno, pues ya veo que hay, güey, es aquí chinga, chinga, esta pinche, es la Compact, ¿no? Esta arma, güey, pues parece que revienta, parece, güey, este, yo qué sé, güey, me tocó en el mapa de museo, cosa que de verdad no me gusta, no me gusta mucho el mapa de museo, ¿por qué voy a mentir? No voy a decir ah, me encanta, no, la verdad es que no, ojo, ojo, quédate quieto, eso, eso, quédate más quieto, quédate más quieto, disparo en la cabeza, huevo, o sea, ya sé, whatsapp, eres un pinche aprovechado, no me puse, no me puse ni mi nombre, güey, no me he dado cuenta, güey, su puro soldado, véjense, soldado, 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 wow, 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 y vaya señores, no sé, me ocurre hacer esto, güey, un pro, no, realmente no me siento pro, pero sí puede ser un buen título y puede dejar la revista, es un pro en cuenta nivel 1, ya tengo título, chavos, ey, ey, ¿por qué matas a mi campaputa? Uy, este güey trae vergasos, este güey nivel 5, trae una buena arma, güey, bueno, tampoco no es buena, pero para niveles nivel 1, güey, acá hay M3, oye, no, sí, 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 ya, ya para si no me chingaba el güey, este, no sé, les gustó la primera canción que, uf, wow, ¿cómo se entra la bomba, güey? Ya se me olvidó, es que no la tengo puesta, güey, ah, ya la tengo, ya, ya se como, no te vas a matar, pendejo, uf, este, ¿le gustó la canción del intro, chavos? Me encanta esa canción, posiblemente la dejemos como canción de intro, no sé, igual el intro ya casi no quiero hacer, güey, otro por acá, cabecita, cabecita, y otro por allá, ay, es que ya no sé ni quién soy, güey, que andan putido, creo, ¿no? Ah, pues no, me ha engañado el mapa, oye, ay, güey, oh, puro cabeza, güey, oh, no, ¿qué me mató, güey? El señor invisible, qué pedo, güey, qué pinches mamadas, güey, qué estás haciendo tan rápido, ya me estoy decepcionando de ti, se crean que yo lo he hecho, me patrocinó un video, güey, ver unos doritos rojos y unos rancheritos y una coca, güey, miran, en serio, güey, nada, no es cierto, qué pinches mamadas, andan patrocinándome, que deberías, que lo deberías, pero bueno, en fin, vamos a ver por aquí, uy, hola, hola, soy tu equipo, soy tu equipo, hola, soy tu equipo, pendejo, uy, cómo tardan, cómo tardan para matar estas cosas, ¿no? Vienen dos juntos, güey, dos juntos, dos güeyes juntos, es que es súper hardcore, güey, a ver, Chero es el vato que vimos que era, que era pro, vaya, entre comillas, wow, 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 dos cabrones aquí, a los dos los matamos, genial, tengo que cansar a Chero, güey, Chero ya tenía la partida completa, tenía dos minutos jugando más que yo, era el güey que trae, creo que todo de colorcito, así como color payaso, y ese que traía la arma, buena, buena, entre comillas, ay, se va a acabar esta mierda tan rápido, quiero matar a Chero, wow, si este güey está disparando por acá, es porque hay alguien aquí, ¿no? no, oh, me mata, güey, ah, no, demonios, güey, no va a quedar en primer lugar, ¿cómo no? uno más, uno más, dime por favor, que uno más, ah, 30 segundos más, ¿por qué? ¿en serio? bueno, hace güeyes vimos que es el que tenía la arma más buena, creo, ¿no? sí, güey, nivel 3, AKM3, bueno, ya para si no iba a ganar el güey, de hecho es nivel 6, había niveles más, muchos más grandes, yo soy nivel 4, what the fuck, si es la primera vez que juego, ay, güey, pinche madre, me caga que se me caga, me caga el puto, me tripé, ya no sirve el güey, ya no sirve el güey, bueno, chavos, vamos a salirnos de aquí a la verga, a la verga, y sí, este, por eso es que no estaba jugando ya en Modern Combat, porque no podía jugar, de hecho, me decían, what the fuck, ya no subes Modern Combat, es que no podía, realmente no podía, sinceramente, entonces, pues lo dicho, voy a estar jugando, obviamente, ya van a empezar a traer los videos como antes, con mi cuenta normal, o al menos espero que se pueda jugar ahora sí, bueno, ahorita me acabo de meter a, a mi cuenta nivel 100, voy a ver rápidamente si se puede jugar, aquí es donde, bueno, ustedes van a estar viendo todo, más o menos aquí donde tengo la flechita, es donde siempre se me cerraba, güey, aquí, espero que no se me cierre, oh, sí, genial, esa era, esa era la clave, güey, esa era la clave, poderlo desinstalar e instalarlo otra vez, bueno, todos aquí ya estamos, fíjate la perra de 99, acá hay me, acá hay me 20, güey, ah, my god, bueno, ahí está, ya estamos jugando, vamos a salirnos ya a la verga, solamente quería probarlo, ya para ahora sí decirles, ¿saben qué, chavos? Ahora sí, oficialmente, estoy muy súper agachado, oficialmente, ya podemos subir otra vez, eh, Modern Combat, solamente tiene ese problema, eh, pero bueno, en fin, espero que les haya gustado el video de hoy, fue un poco random, no sé, pero en fin, espero que les haya gustado, nos vemos próximamente en otro video de Modern Combat 5, bye, bye.